efi taxi es el nombre de la nueva aplicación que usted podrá utilizar en los próximos días para reservar un taxi de forma más rápida y segura según sus creadores vamos a iniciar con 100 taxistas y 100 usuarios la próxima semana y muy probablemente para finales de mes ya estará lista al público para los pasajeros es completamente gratuito acá te explicamos cómo funciona una vez descargada la aplicación gratuita te aparecerá en tu teléfono esta opción solicitar taxi luego deberás introducir la dirección y demás datos del lugar donde te encuentras le das a aceptar y con esta operación así de sencilla tu solicitud se ha realizado después de enviada la solicitud del usuario un taxista recibirá la alerta con los datos del pasajero el taxista luego hace una oferta e inmediatamente se inicia una negociación nosotros dentro de la aplicación trabajamos fuertemente para desarrollar un mecanismo de negociación o de puja en donde el conductor o el efi taxista identifica dónde se encuentra el pasajero y hacia dónde quiere ir y sugiere un precio por esa carrera para sus creadores el tema de la seguridad es uno de los principales beneficios que tendrán los usuarios aquí las razones hemos adicionado un botón de pánico este es un botón deslizable que va a activar una alarma en un centro de monitoreo de la policía nacional va a enviar también notificaciones a los taxistas que se encuentren más cerca de la ubicación para que puedan asistir al conductor o a los pasajeros que se encuentren en riesgo ah ah